Yo estoy muy contento y muy honrado y agradecido con el premio. En primer lugar porque es en memoria de Joaquín Chiraui Casa, un poeta que murió joven, pero que dejó poemas muy buenos. Y me parece increíble que exista este premio que reconoce el trabajo de gente joven que escribe poesía. Los que regresan habla sobre el agua, la migración y el movimiento. El libro tiene algo de migraciones y los que regresan en el libro son muchos. Por un lado hay como algo de los desaparecidos en el país, por otro lado el libro arranca con una especie de migraciones, un grupo de personas que recorre un territorio mutilado, violentado, buscando agua. Y es como la zona lacustre del Valle de México y están volviendo y buscando el agua y los ríos que ahora están vivos pero entubados en la ciudad. El libro está dividido en tres partes y las tres partes se llaman igual. Para el poeta, recibir el premio Joaquín Chiraui Casa representa una gran responsabilidad y refrenda su compromiso con el género. Me interesaba hacer un libro que tuviera muchas lecturas y muchas capas. Por un lado me interesaba hablar de algunas cosas que suceden en el país y que me duelen y que me afectan. Y por otro lado no quería hacer como un libro que fuera abiertamente político o que rayara en lo panfletario. El patrón del diseño es también como de agua. Está hecho con papel revolución, que con el dólar fue de lo poco que no subió. La tipografía también está en azul, que es muy bonita. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.